Shaggy, recuerdo el día en el que nos conocimos. ¿Eso es un grano de pimienta? ¡De arena! ¡Scooby! Tengo algo para ti. No me lo quitaré nunca. ¡Chispas! Muy bien, chicos. ¿Qué es lo próximo para Misterios S.A.? ¿Que a Shaggy y a Scooby les han abducido? ¡Bienvenidos a la furia del alcohol! ¿A qué ha venido eso? Pero para asegurarme de que no es un sueño. Se supone que hay que pellizcarse. ¿Habéis acabado? ¡Sí! ¡Dame ese perro! Nuestro malo ha estado robando Netflix con la cuenta de su madre. ¡Eso no es justo! ¡Para los que pagamos Netflix! ¡Hay que pagar para tener Netflix!